Aunque se hayan ido, recordarles es volver a vivir. Mantén a los tuyos cerca de ti en Singing Hills Memorial Park, un espacio lleno de paz con tu propio toque de calidez. No esperes para planificar la despedida de tus seres queridos o de ti mismo. Desde tu casa o en nuestra oficina, un asesor te puede ayudar a estar preparado. Cuando llegue el momento, preocúpate de tu familia y nosotros del resto. Singing Hills Memorial Park, un espacio de paz para tu familia. ¡Gracias!